Es el inicio de un nuevo tiempo. La era de la especulación ha quedado atrás. Ya tenemos un tráiler. La sombra del árbol aureo se cierne sobre nosotros. Exploremos pues sus misterios. Antes de empezar, deciros que si aún no lo habéis visto, el día del estreno del tráiler, realizamos un directo conjunto en el cual nos reunimos varios creadores de contenidos souls, Rada, Ataru, Pinopinísimo, Hyakuyin, Pandarina y Andrew Souls, y por supuesto nuestra querida Vanessa Halloweenesa, que nos acompañó en espíritu. Si no los conocéis, no puedo dejar de recomendaros sus canales y les agradezco haberse pasado por el mío. Tenéis el enlace al directo completo abajo y mucho de lo que vais a ver aquí es una versión más elaborada y algo más sosegada de lo que ya hablamos en este directo. Pero en fin, sé que no estáis aquí porque os interese mi círculo social, vamos a hablar de ese tráiler. Lo primero que encontramos es a un personaje que observa el cuerpo de Miquela en la arena de Mock. No vemos apenas nada de este personaje y probablemente solo represente a uno de nuestros sin luz. Pero la túnica que porta no se parece a ninguna de las que conocemos ya en el juego. Es cierto que el diseño recuerda a las distintas variantes de la túnica de oficial, pero los ornamentos no concuerdan y son mucho más enamorados. Esta primera escena parece querer indicarnos que como muchos temían, la entrada al DLC será a través de este punto y Miyazaki ya ha confirmado en una entrevista paralela que así será. Los que me seguís, sabéis que tengo mis reservas con respecto a esto. Por un lado creo que se trataría de una entrada al DLC demasiado tardía, y también sabéis que tengo mi teoría de que lo que tenemos aquí es solo el cuerpo descartado de Miquela, que su espíritu está en otra parte. Probablemente más relacionada al árbol hierático que al palacio de Mok. Por supuesto puedo haberme equivocado, es el riesgo de atreverse a especular, y quién sabe cuánto tendré que retractarme de mis vídeos anteriores, pero ese es un riesgo que siempre he estado dispuesto a asumir. Con todo, con respecto a esta cuestión del acceso al DLC, hay elementos contradictorios entre lo que vemos en este vídeo y lo que Miyazaki nos dice en la entrevista, y otras formas de material promocional que hemos recibido. Por un lado se nos dice que el poder que buscaremos en este DLC es un poder que proviene del árbol hierático, lo cual se correspondería más con mi teoría de que el espíritu de Miquela sigue ligado al lugar donde nos enfrentamos a Malenia. Por otro lado, a lo largo del tráiler vemos referencias a puntos del mapa que ya conocemos que nos sugieren que puede que haya otras formas de entrar a esta expansión, y la primera de ellas la tenemos en la siguiente imagen. En este punto vemos una estructura idéntica a uno de los cuatro campanarios, a los que ya dediqué un vídeo. Y a día de hoy, uno de ellos sigue sin poder ser utilizado, y tal vez conecte con este. Lo cierto es que la disposición de esta escena me recuerda un poco a la que tenemos en las tierras de Liurnia. Aquí la zona de los cuatro campanarios, Raya Lucaria unida con este puente, la catedral de Manusceles donde nos casamos con Rani, y el castillo de Velo Tormentoso. Pero más adelante vemos esta escena desde otros puntos de vista, que hacen que esto no termine de cuadrar. Y esta fortaleza central parece corresponderse más con Leindel. Este castillo que vemos aquí es completamente nuevo, aunque tiene elementos que recuerdan tanto a la mansión de los caria, como al castillo sombrío, pero poco más podemos decir de él por el momento. Sí que os puedo hablar de esta iglesia que vemos al fondo. Ya os he mencionado el parentesco con la catedral de Manusceles. La silueta de la misma es prácticamente idéntica. Aunque si hablamos de parentescos con iglesias que ya conocemos, puede tratarse también de la catedral dragontina, o aún más interesante, de la iglesia de los juramentos, en la que se casaron Rada con Irrenala. Por supuesto puede ser un edificio nuevo, pero la relación no deja de parecer intencionada. Seguidamente vemos a nuestro sin luz, cabalgando a lomos de torre entera por un lugar que parece ser idéntico al que se nos mostró en la imagen promocional, con los mismos arcos y las mismas tumbas. Sin embargo, vemos un nuevo elemento que nos resulta familiar. Este pequeño monumento es el mismo que encontramos a lo largo de las tierras intermedias, para desbloquear nuevos fragmentos del mapa. Justo después vemos un pequeño pueblecito. El ambiente del mismo recuerda un poco al de Selia u Ordina, pero la arquitectura no es exactamente la misma. Y estos dos edificios de aquí tienen la silueta prototípica de las iglesias románicas italianas. Os dejo aquí una imagen de San Zenón de Verona para contrastar. Más interesante aún es lo que vemos aquí arriba, una suerte de ciudad sombría y fantasmal, y no puedo evitar llamar la atención de que me recuerda mucho a la silueta de Leindel, sin el árbol aureo. Esta parte recuerda al trono del Elden, y las escaleras que tenemos que subir para enfrentarnos a Morgoth y Codfri. Mientras tanto, esta cúpula recuerda la de la Alcoba de Márica. Y hablando de la Alcoba de Márica, muchos habréis notado estos telares que parecen emerger del cielo desde lo alto de las copas del árbol sombrío. La imagen recuerda mucho a la que vemos en el lecho de Márica, y de nuevo nos apunta a este como un posible punto de entrada. Y esto veremos que también tiene sentido, por lo que se nos comenta de la relación de Márica con este lugar, pero de eso hablaremos más adelante. Esta es la misma imagen que hemos visto antes, pero ahora desde un plano mucho más amplio. Vemos el mismo campanario, el castillo con un aire a la mansión de los Caria, y la iglesia similar a la catedral de Manusceles. Aquí abajo, vemos los campos por los que antes parecía cabalgar nuestro sin luz, con lo que parece ser el mismo pueblecito de aire italiano, visto desde otra perspectiva. Se nos añade una nueva estructura reconocible, y es lo que parece ser uno de los coliseos, aquí arriba a la izquierda. Aquí en el centro, vemos lo que parece ser el equivalente a Leindel de este mundo, la ciudad que rodea al árbol. De hecho, esta zona amurallada de aquí abajo, se parece mucho más a la Leindel que encontramos en los libros de arte del juego. Esto tiene sentido, porque lo poco que se nos ha revelado de este mundo de las sombras es que se trata de un reino anterior de Márica, uno que ésta ha abandonado y al que Miquela ha buscado retornar. Por tanto, tiene sentido que se emulen las mismas estructuras de poder, y esto también encaja muy bien con cierta teoría que sabéis que tengo yo sobre la sucesión de reinas y la reina de los ojos pelados, pero aún no es el momento. Esta escena también nos contradice una de las cosas que Miyazaki nos ha dicho en esta entrevista paralela, y es que allí el creador afirma que la extensión de esta expansión es más o menos similar en tamaño a la del Necrolimbo, y ya simplemente la imagen que estamos viendo aquí es muchísimo más grande que el Necrolimbo, en especial con la marcada verticalidad que posee el mapa. Por supuesto tenemos también la misma imagen que ya habíamos visto, de lo que parecen ser dos árboles, uno enroscado en torno al otro. No voy a incidir en el análisis de esto, porque es algo que ya tratamos cuando salió esta imagen promocional, y podéis seguir viendo ese vídeo, donde os expliqué cómo me recordaba la serpiente de la blasfemia y varias cosas más. Enlace en la descripción. La siguiente escena es muy interesante, vemos el mismo plano en la noche. Un caballero nos recibe de espaldas, con una armadura que tiene elementos tanto de los caballeros proscritos, como de los caballeros carianos, aunque por el momento no la asocio definitivamente a ninguna de estas facciones. Aún más interesante es lo que parece tener frente a él, claramente el símbolo brillante de una runa, que no se corresponde exactamente con ninguna de las que ya conocemos. Por la temática del DLC tiene papeletas a ser la de Miquela, dado que también puede superponerse a la de Malenia. La siguiente es una armadura muy interesante, con aires romanos y un casco que parece emular cuernos de cabra. El compañero pinopinísimo ya ha apuntado, como el casco parece emular la máscara de Calcriese, también de origen romano. Yo quiero traer también a colación el penacho blanco que surge de este casco, pues tenemos un antecedente de estos mismos cabellos en el casco del lobo furioso, que sabemos que perteneció a Bargram, quien aspiró a ser la sombra de un Empirio. ¿Es este personaje otro aspirante a sombra? O quizás pueda ser incluso una de las sombras de Empirio que aún no hemos conocido, como las de Malenia o Miquela. El espadón que porta me recuerda a la espada atlantea de Conan el Bárbaro, y sobre esto no tengo ningún análisis que ofreceros, más que una serie de gemidos inarticulados que no reproduciré aquí. Esta imagen vamos a verla más fugazmente, la arquitectura del fondo todavía no la vamos a comentar, porque más adelante la veremos en mayor detalle. La armadura parece una mezcla de dos personajes icónicos de Dark Souls, Havel la Roca, y Gauke el arquero, uno de los caballeros de Gwyn, pero poco más podemos decir de él por el momento. Sí que podemos comentar el hecho de que parece estar manipulando o creando unos tarros, y quiero que os quedéis con esta imagen para algo que veremos más adelante. La siguiente escena es quizás una de las más fáciles de interpretar. Esta mujer es o bien Santa Trina, o una doncella asociada a su culto. Sabemos que Miquela y Santa Trina existen como una dualidad, pero es posible que se hayan separado a estas alturas de la historia, o que lo veamos bajo ambas formas. Pues esta figura es claramente distinta de la que vemos al final del tráiler. La máscara encaja con representaciones que hemos visto de Santa Trina, entre ellas la de su espada. La gama de colores concuerda, y por si fuera poco al fondo tenemos claramente lirios de Santa Trina. Un par de detalles a comentar. Las ropas que lleva parecen una mezcla entre las doncellas de Nox y las ropas de la espadachín azul. Por último, esta forma en que la encontramos dormida sobre una charca con flores blancas recuerda la imagen de Malenia cuando la vencemos en su primera fase. La siguiente escena es una de las que más ha dado que hablar. Esta sala es claramente de diseño ocariano. La arquitectura, las pajareras, incluso hasta los bancos del suelo son de diseño ocariano. Podéis incluso reconocer estas vidrieras al fondo, que son idénticas a las de Raya Lucaria. La disposición general de la sala es similar a la de la iglesia del Cuco, que encontramos a la entrada de Raya Lucaria. Y es interesante porque en el altar de esta iglesia encontramos esta estatua, que es la versión derecha de la estatua invertida cariana que necesitamos para la cuesta de Rani. Y a quien encontramos precisamente en la misma posición que a esta estatua, a este personaje, que sospechosamente se parece bastante a la figura que es representada aquí. No necesariamente es la misma persona, pero desde luego es un alto dignatario ocariano. También hay que decir que la voz que suena es muy similar a la de Miriel la tortuga, otro siervo ligado a los Caria. Aunque tampoco me atrevo a confirmar que se trate de la misma persona, el gorrito desde luego no es el mismo. Poco más que comentarte la siguiente imagen, más allá de que por fin vamos a tener un pantano de la llama frenética, lo que todos estábamos esperando. Podéis ver incluso pájaros de ojos amarillos más adelante. Lo que nuestro sin luz porta aquí es una indumentaria particularmente primitiva, de aspecto parecido a las de cuervo. Quizás una indumentaria asociada a las aves de la muerte o a los asesinos de Montecorvo. Apenas puede verse detalle de la arquitectura de fondo, así que por el momento no tengo mucho que comentaros de ella en concreto, más allá de que parece ser de un estilo bastante diferente, de raíces más centroeuropeas. Personalmente adoro el ambiente de esta pequeña escena. Y ahora sí que vamos con una imagen que tiene mucho que comentar, este cuadro. Antes de especular sobre la identidad de estos individuos, simplemente por el formato de la composición, esta es claramente la representación de un matrimonio. Y además, como bien nos indicó Pandarina, la forma en que la mujer apoya la mano sobre su vientre es la iconografía clásica de una embarazada. He aquí pues a un matrimonio que espera a un hijo. Al padre lo volveremos a ver más adelante. Fijaros en el broche que cierra su capa, con el mismo símbolo de un ojo, que podéis ver arriba en el centro del marco. Ahora es interesante especular sobre la mujer. Creo que esta es una representación de Marika, en esta época en la que reinaba bajo un orden diferente. Sabemos que la reina eterna fue gobernante aquí, y que dejó atrás este reino. De hecho, si mi teoría de la sucesión de reinas acaba por ser cierta, es probable que esta sea una representación de Marika cuando era la reina de los ojos pelados. Admito que es un salto un poco grande por mi parte, pero de vez en cuando me tendréis que perdonar alguno. Desde luego porta un velo que le cubre los ojos, y en especial porta este velo blanco, que tiene el mismo bordado que os mencioné en mi primer vídeo de velo tormentoso. Este es un diseño que aparece en aquellos asociados a la nobleza de Leindel. También es el mismo velo que portan los Caragusano. Y varios detalles de su ropa me recuerdan a los diseños de los sacrodermos, en especial estos braceletes. Tanto si al final Marika como la reina de los ojos pelados acaban por ser la misma persona o no, estoy convencido de que esta mujer se asocia por lo menos a una de las dos. Vemos ahora otra escena que nos destaca a grandes tarros. Hay dos figuras oscuras en este camino, aunque poco podemos distinguir de ellas. Conestallaban dos escenas que nos resaltan a los tarros, de modo que es muy probable que se nos amplíe la historia de los mismos, o al menos la forma concreta en la que son fabricados. A continuación hay otra pequeña escena, que nos muestra un sin luz con el set de prisionero, subiendo por lo que parece ser un tornillo de Arquímedes, adaptado para la lava. En las paredes podéis ver el mismo diseño que os he comentado antes, asociado a esta nobleza de Leindel, y que portaba la mujer embarazada que habíamos visto antes. Esta imagen de aquí es particularmente interesante. Por un lado nos muestra la puerta que habíamos visto antes, enmarcada por columnas salomónicas. He oído ya a gente que la ha asociado con Farun Asula, pero la verdad es que no veo la relación. Nada de la arquitectura cuadra, y no aparece ninguno de los símbolos característicos de la ciudad en las nubes. Como por ejemplo en la Bebicéfala. Lo que sí que está claro, es que esta sucesión de figuras que aparece en la puerta principal, es remarcadamente similar a las estelas de la antigua dinastía que encontrábamos en los ríos subterráneos. La silueta general de la fortaleza me recuerda mucho a una Leindel primitiva, en especial por estas escaleras que parecen ascender a nada, que recuerdan a las del trono de Elden, y que de hecho parecen ser las mismas que habíamos visto antes a lo lejos. También hay una estructura similar a la de los coliseos, en una posición muy parecida a la Leindel que conocemos. Por la posición que vemos de las hojas del árbol sombrío, creo que esta fortaleza es la que sobresalía aquí a la izquierda, en esta panorámica central del DLC. Podéis notar las raíces oscuras, la rampa y la misma estructura similar a un coliseo. Esto significa que hay dos ciudades aquí que nos recuerdan a Leindel, una por su forma y la otra por la posición que ocupa en el mapa. Tenemos pruebas de que la Leindel que ya encontramos en el juego es una superposición de varias ciudades, y quizás en este reino de sombra apartado existan versiones anteriores de un mismo seno de poder. Un dios exterior, un círculo, una capital, un ciclo que se repite eternamente. Llegamos entonces a la aparición estelar de Mitchell. Ese es su nombre oficial, no me lo discutáis. Este coloso mantiene su llama viva, a costa de quemar innumerables cadáveres. Cuerpos petrificados que, por cierto, forman una silueta muy similar a los de las ciudades eternas. Varios detalles a comentar de su diseño. En primer lugar, su cabeza parece formar un sol con cuernos de augurio en lugar de rayos de sol. Este sol puede ser quizás el mismo que vemos en el pecho de la armadura del Zampaheces. Un sol que nos habla de un orden distinto al de Marika, y también relacionado a la maldición del augurio. También quizás os hayáis fijado en que lleva en sus piernas dos cabezas de gigante. Y hablando de augurios, creo que tenemos aquí uno de los diseños más fascinantes de este tráiler. Se trata de al menos dos figuras, probablemente augurios, los cuales manipulan una gran marioneta, de una forma que recuerda a las danzas del dragón chinas. Podéis ver aquí claramente como la bestia no cierra la boca por sí misma, y es la mano de uno de estos actores quien la mueve. La marioneta está adornada con cuernos de augurio, y parece haber sido formada a partir del cadáver de un león, cuyos ojos han sido sustituidos por piedra refulgente. La bestia parece de la misma estirpe que Serros, aunque dudo mucho que sea él mismo. Quizás sea esto lo que quede de otra de esas sombras de empirio que aún no hemos conocido, una cuyo cadáver ha sido profanado. Y llegamos ya pues al gran protagonista de este tráiler, Mesmer el Empalador. Primero dos cosas a comentar de su diseño. Es evidente que el tono rojizo y draconiano, junto al título del empalador, parece ser una referencia a Vlad Tepes y probablemente a Drácula de Coppola. Personalmente veo también una referencia, sobre todo en el casco, a la representación clásica de Elric de Melnivone, el influyente personaje de Michael Moorcock, por quien tanto Martin como Miyazaki han mostrado una gran admiración en el pasado. Se ha comentado también mucho que en la península del llanto encontramos las catacumbas del empalador, aunque por el momento no he conseguido ver ninguna relación más allá del nombre. Sin embargo, junto a esta información, se ha extendido también un bulo. Y es que se ha comentado también que al lado de estas catacumbas del empalador hay un espectro que dice, Marika, el es tu hijo no deseado. Un espectro cuyo mensaje no tenía sentido hasta ahora. ¿Por qué digo que esto es un bulo? Para empezar, porque este espectro no está al lado de esta catacumba. Está por lo menos a cinco kilómetros, en la otra punta de la península del llanto. Se encuentra al lado de un mausoleo ambulante, y esta no es la frase completa que dice. La frase es, el mausoleo de ambula, albergando al semidios sin alma, Marika, reina eterna, él es tu hijo no deseado. Este espectro no nos habla de Mesmer, nos habla del mausoleo que tiene al lado. Su mensaje ya tenía sentido antes y sigue teniéndolo después del anuncio del DLC. Hay otra posible referencia al título del empalador, que he visto comentar a mucha menos gente, y es que Mesmer porta una portentosa lanza, y más adelante podemos verle hacer este ataque, en el que invoca copias de la misma desde el suelo. Este ataque me recuerda a la forma en la que encontramos muertos a los gigantes de las montañas, también empalados por lanzas. El diseño de las lanzas no se corresponde del todo, pero puede que cuando tengamos más información, encontremos otra relación en esta dirección. Su armadura también podría hacer referencia a la comunión dragontina. Lo cierto es que en general, la simbología de este personaje mezcla elementos que hasta ahora hemos visto muy dispares, en especial la serpiente y la llama. Suponiendo que esta sea la misma serpiente de la blasfemia, que hoy vemos asociada a Ricard, esto se correspondería con una cualidad que he estado especulando sobre ella. Y es que como os he comentado en vídeos anteriores, la serpiente parece ser el antecedente de todas las fuerzas opuestas al árbol. Y hablando de anatemas del árbol áureo, hablemos de la llama de Mesmer. Otro detalle que hemos visto también a lo largo de nuestra exploración de la historia del juego, es que las llamas son capaces de mutar en unas y otras, cuando son portadas por un nuevo poder. Y esto es lo que parece que estemos viendo aquí. No la llama del hemofuego, ni la llama de los gigantes. Todas las referencias que se nos han mostrado hablan de este poder como la llama de Mesmer, un poder que le pertenece solo a él. ¿Significa esto que este poder es el antecedente de otras llamas que hemos visto en el juego? Eso es algo que todavía no podemos contestar. Sí que podemos hablar, en cambio, del origen de este nombre, Mesmer. Muchos han apuntado que es la raíz de la palabra Mesmerize, un sinónimo de hipnotizar en inglés, y que por lo tanto, hipnosis, sueño, voilà, este es un Mikel ha corrompido. Pero creo que la cosa no va por aquí ni de lejos. No tenemos que mirar el significado actuar de la palabra. From Software tiene ya una larga tradición de mostrar referencias muy rebuscadas a la historia del esoterismo europeo. Y es ahí donde tenemos que buscar. De este modo descubriremos que el Mesmerismo, aunque hoy en día sea un sinónimo de hipnotismo, en el siglo XIX era una práctica mucho más bizarra, también llamada como la teoría del magnetismo animal. Esta práctica terapéutica, que hoy en día es totalmente considerada una pseudociencia. Es un antecedente de la hipnosis, que fue propuesto por Fran Ampton Mesmer. Sin entrar en muchos detalles, Mesmer creía que los males del cuerpo podían curarse mediante energías invisibles, entre ellas el magnetismo, y más interesante para la historia de Elden Ring, la influencia de la luna y los planetas. Y del mismo modo que el mesmerismo es un antecedente del hipnotismo, quizás esta llama de Mesmer sea un antecedente del sueño de Miquela. Otro detalle que me lleva a pensar en Mesmer como un personaje completamente nuevo, es que parece ser un personaje nativo de estas tierras de la sombra, y un hijo abandonado aquí por Marika, antes de que fuera la Marika que nosotros conocemos. El propio Mesmer nos menciona explícitamente a una madre, que parece que le ha abandonado. Y justo detrás de él, podemos ver esta figura maternal. Una estatua que muestra claros paralelismos con la Marika que conocemos. Tiene el vestido, el cabello, el brazalete y también el mismo cordón a modo de cinturón. Y en sus brazos parece estar sosteniendo un niño. Creo que no es nada casual que Mesmer haya decidido posicionarse delante de ella. De hecho tenemos ya tres imágenes, que parecen cuadrar y contarnos una historia. Un matrimonio con una mujer embarazada. La imagen de Marika que conocemos sosteniendo a un niño, y un semidiós que necesita ir a terapia. De este modo, con la poca información que tenemos, creo que la conclusión más sensata por el momento es que Mesmer es este hijo, olvidado aquí por Marika. Mesmer es de cabellos rojos, lo cual tiene interesantes implicaciones con respecto a Radagon y los gigantes, pero creo que aún no es sensato especular con tan poca información. También tiene el ojo izquierdo velado, un patrón que ya hemos visto repetidos en otros personajes. Aunque algo me dice que no vamos a ver tantas imágenes editadas para juntar el rostro de Mesmer con el de Rani, por lo que sea no tiene el mismo gancho. A continuación tenemos una serie de imágenes rápidas, para enseñarnos nuevas armas y artes de guerra. La mayoría no tienen mucho que contar a nivel de lore, así que pasaremos rápido por ellas. Tenemos encantamientos de sueño, artes marciales no asociadas a un arma, y por fin tendremos el encantamiento de las alas del crisol. Sin embargo, quiero pararme a señalar algunos detalles. Este hombrecillo de aquí porta uno de los machetes de los bastardos, de los que hablamos hace poco en mi primer vídeo de la llama frenética. Sin embargo, él no es un pastardo. Estamos quizás viendo aquí la forma anterior de estas criaturas. Esta armadura de aquí recuerda la de la caballería nocturna, de modo que si están relacionadas, este personaje probablemente sea un cazador de sin luz. Lo que vemos aquí no es una criatura, sino un encantamiento de la comunión dragontina, solo que en lugar de una cabeza de dragón, es la cabeza de un oso rúnico. Este es un detalle del que todavía no he tenido tiempo de hablar en mis vídeos, pero los osos rúnicos que conocemos ya tienen atributos draconianos, como los ojos y escamas que emergen de su cuerpo. Detalles en los que seguramente no os hayáis fijado mientras huís de ellos. Dado que la gran mayoría de encantamientos de la comunión dragontina los conseguimos al vencer a dragones concretos, creo que probablemente y para nuestro pesar vamos a tener un boss que sea un oso rúnico, que haya empezado a transformarse en dragón. La siguiente escena es muy interesante. Vemos un campo de flores en el que encontramos estas extrañas construcciones, mitad ataúd, mitad barco. Por supuesto todos sabéis que tenemos la referencia a los barcos en los que Godfrey se marchó de las tierras intermedias, pero si esto es así no sé qué pueden estar haciendo aquí, de modo que probablemente representen otra cosa. Es extraño el combate que vemos abajo. Nuestro sin luz parece estar enfrentándose a un NPC, cuyas ropas se parecen mucho a las que hemos visto, de la bailarina azul, el personaje que nos es descrito como la maestra de Malenia. Sin embargo este NPC, o este jugador, viste aquí de un intenso rojo. Quizás se trate de una figura relacionada, o quizás por fin, From Software nos vaya a dejar cambiar el color de las armaduras, una mecánica que sabemos que empezaron a desarrollar y que descartaron para el juego base. Si esto es así, y lo que vemos aquí es un enfrentamiento PvP, puede que esta sea una arena específica para enfrentamientos multijugador, en cuyo caso los barcos de Godfrey tendrían mucho sentido. Vemos también la imagen de una criatura subterránea, probablemente relacionada a los Astel, o a la antigua dinastía de las ciudades eternas. Su cabeza desde luego parece estar formada de un fragmento estelar, y la forma en que su caballo pálido se mezcla con el suelo me recuerda a los hombres de barro y a las lágrimas miméticas relacionadas al pueblo de Nox y a la antigua dinastía. Bien es una criatura de estos pueblos, o un antecedente de los mismos. Llegamos entonces a una de las imágenes claves de este tráiler. Este personaje es el mismo que habíamos visto antes en el cuadro, el característico broche de su capa lo delata, y esta imagen es una prueba más de que este individuo, que al parecer es el padre de Mesmer, estuvo una vez casado con Marika. Mi interpretación de lo que vemos aquí es que, al igual que en la actualidad, Radagon y Marika portan el círculo en su interior, este individuo intentó lo mismo, y no salió muy bien. Una versión primitiva del círculo de Elden parece crecer desde su pecho, con patrones que por cierto, parecen una versión burda de la runa de Radagon. Parece ser que quien fuera este hombre, no tuvo la fuerza suficiente como para ostentar este poder, y que por eso fue insuficiente también para Marika. O quizás al ser abandonado, intentó dominar un poder que le quedó grande. Es muy curioso también el símbolo de este broche sobre su pecho. Me recuerda al ojo de la entidad a la que sirve Gidion Ofnir, aunque no es exactamente el mismo. También he de decir que su capa es de un intenso amarillo, y no sé si este rey de amarillo puede tener alguna relación con la llama frenética. En la escena siguiente, vemos a nuestro sin luz enfrentarse a Mesmer, y simplemente quiero aprovechar para llamar la atención sobre este escudo. Esta arma no es una fantasía de Franz Software, está basada en escudos reales medievales, y al parecer tiene un set de movimientos propios. No creo que necesitéis mi ayuda para descifrar la última imagen. Miquela extiende su mano al árbol sombra, aunque quién sabe si para ayudarnos, o para usar su poder contra nosotros. ¡Gracias!